Gracias. Buenos días a todos. Los criterios que influyen a la hora de tomar decisiones para la demanda de un bien. En el anterior enfoque, si ya han leído la parte teórica para poder contrastar con la parte práctica, el consumidor toma decisiones buscando en lo posible maximizar su utilidad utilizando el enfoque marginalista, evaluando básicamente los aportes que le proporciona cada unidad adicional en el marco de su restricción presupuestaria, que es su ingreso. En ambos enfoques aquí se utiliza el concepto de restricción como un mecanismo a través del cual el consumidor con esa restricción precisamente trata de demandar bienes partiendo de un concepto de racionalidad. El hecho de que tenga una restricción en su ingreso, producto de que los bienes en un mercado real tienen un precio, su ingreso lo va a administrar de tal forma que pueda alcanzar la compra de la mayor cantidad de bienes. En ese marco hemos analizado las decisiones que toma en un modelo de un bien y en un modelo de dos bienes. En ambos casos se puede determinar la curva de demanda. Es más, en el primer caso, utilizando el supuesto de que el precio es igual a la utilidad marginal, hemos determinado la curva de demanda de un bien bajo el enfoque marginalista. Y en el modelo de dos bienes hemos determinado la cantidad demandada de dos bienes, del bien X y el bien Y, que es el concepto de maximización de utilidad. A la hora de maximizar la utilidad sujeta a una restricción, lo que hace el consumidor es determinar la combinación óptima de los bienes en el modelo que estamos analizando de dos bienes, del bien X y del bien Y. El mismo análisis vamos a hacer en esta segunda parte, que es el enfoque ordinal, con la diferencia de que las herramientas que utilizamos es la curva de indiferencia y la recta presupuesto que ya habíamos utilizado anteriormente. En el enfoque cardinal utilizamos también dos herramientas. Una de ellas es la utilidad total y la utilidad marginal, sujetas a una restricción. Y en este enfoque utilizamos la curva de indiferencia como un mecanismo, si ustedes quieren, que representa de manera idealista el mercado. El mercado, saben ustedes, que es una instancia, un medio en el cual operan los compradores y vendedores. El mercado de software, el mercado de computadoras, el mercado de alimentos, el mercado de textiles, el mercado de maquinaria, en fin, hay mercado para todo. Y en ese mercado usted tiene posibilidades de comprar diferentes combinaciones de bienes y diferentes cantidades, además. Todo va a depender de cuánto tenga y el precio de los bienes. Esa es la restricción. Yo puedo comprar cinco computadoras siempre y cuando mi casa. O como lo hacía este último estafador del alcaldía, debí escuchar, que tenía más de 60 inmuebles y tenía más de 12 vehículos, etc. Obviamente ese individuo, ese consumidor, lo hacía de una forma de invertir antes de que asignar de una manera racional su recurso. Pero en todo caso se puede ver de que una persona puede comprar diferentes combinaciones de bienes. Todo va a depender del ingreso y del precio de los bienes. En esa toma de decisiones siempre el consumidor, el demandante, ya sea al buscar la demanda de computadoras, de casas, de vehículos, de formación académica, inclusive de carreras, busca elegir aquella combinación que le permita alcanzar mayor utilidad o beneficio. A eso le llamamos buscar la maximización. Todo individuo racional, desde el punto de vista de la práctica empírica de la realidad, cuando desea comprar un bien, este va a comprar aquel bien que le proporcione mayor utilidad. A eso le hemos llamado el principio de la transitividad. Frente a varias combinaciones que le ofrece el mercado, va a elegir siempre aquel que le proporcione un mayor nivel de utilidad. Y eso ya lo hemos explicado ampliamente, el principio de la transitividad. Pero también aplica el principio de completitud. Si ve en el mercado combinaciones de bienes que le son indiferentes, porque le proporcionan el mismo nivel de utilidad, va a demandar o va a consumir, si estos bienes fueran A y B, indistintamente a A, que le va a ser indiferente a B, como B indiferente a A. Finalmente, también hemos dicho que en las decisiones que toma el consumidor, aplica bastante el principio de cuanto más mejor. Y eso le permite llevar precisamente en un plano cartesiano, en un modelo que hemos utilizado, a buscar la curva de indiferencia más alejada del origen, que representa mayores niveles de utilidad. Y precisamente el práctico, vamos a empezar analizando estos aspectos en un mapa de curva de indiferencia. y para ello se les ha propuesto el práctico que les he enviado. Ustedes pueden ver ese práctico. Está en cada grupo. Me espera un minutito. Me espera un minutito. Gracias. 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 Bien, entonces, seguramente han visto el práctico que les he enviado. Vamos a empezar analizando esta última parte que les comentaba. Cómo el consumidor, en este enfoque, debe tener la habilidad. Y eso está innato en la persona, de elegir la mejor combinación de acuerdos y necesidades y la combinación que le proporciona un mayor nivel de utilidad hay un compañero que está pidiendo que le agregue eso lo vamos a hacer después estamos metidos ya en otra cosa estoy abriendo el práctico para ir resolviendo dice el primer práctico antes el título práctico teoría del consumidor escuadro ordinal semestre 2 del 2021 ejercicio 1 si una función de utilidad está representada por vamos a copiar el ejercicio número 1 del práctico que se les ha enviado la función genérica de una curva de imprensa U igual a X10 el oral dice un mapa de curvas de indiferencia con esto me piden un mapa un mapa para los siguientes niveles de utilidad para los niveles de utilidad para los niveles de utilidad de U igual a 50 U igual a 100 y U igual a 150 si yo tengo tres niveles de utilidad como en este caso por el orden de la numeración U2 y U3 se supone que este representa un mayor nivel de utilidad 150 es mayor que 100 y obviamente 100 es mayor que 50 no sé cómo determinamos en este caso el mapa ingeniero va a disculpar pero desactivó su cámara no se ve la pizarra un minutito eso implica de que voy a tener que reinicializar porque de lo contrario déjenme ver un ratito si puedo arreglar creando de suite volvimos se nota ¿no? se ve disculpe ingeniero si adelante este práctico lo envió al grupo que está en el grupo de Whatsapp puede ingresar a ver véalo antes de que empecemos ¿encontró? no nada ¿de qué grupo puede ser? Economy Z grupo Z ah ya economía grupo Z a ver ve ahora ya está ingeniero gracias bueno entonces tenemos ahí el primer ejercicio que dice que encuentre un mapa y el mapa es un conjunto de curvas de inferencia si ustedes se acuerdan la parte la parte teórica cuando avanzamos esto hoy hicimos un mapa de curvas de inferencia que representan diferentes niveles de utilidad y que asemejan a un mercado cuando usted va a un mercado va a encontrar diferentes posibilidades de combinar compras usted quiere que representan diferentes niveles de utilidad vamos a ver quiero comprar una prenda quiero comprar un par de zapatos y carteras zapatos y carteras en el mercado tengo diferentes opciones para poder hacer esta combinación de compra de un par de zapatos y carteras en el caso de una mujer esa combinación la puedo encontrar en la primer curva de diferencia que me muestra un nivel de utilidad la combinación y la gira va a ser esta esta cantidad de carteras y esta cantidad de zapatos pero pueden haber otras mejores desde el punto de vista de calidad desde el punto de vista de marca eso mismo podría estar determinado en este punto de cárter que me daría otra opción para poder comprar y una inclusive tercera cada combinación de x'2 y de y'2 representa una combinación elegida obviamente que muestran diferentes niveles de utilidad por decir esto esta podría ser una combinación de ropa usada ropa nacional ropa importada simplemente por colocar esto podría representar una computadora usada esto podría representar una computadora de una marca no muy conocida y es una marca bastante conocida esto podría representar una elección en este caso de un vehículo chino de un vehículo brasilero de un vehículo japonés en fin podemos hacer diferentes combinaciones de un software elaborado que se yo en bolivia elaborado en brasil elaborado en europa podemos analizar cualquier tipo de combinaciones simples utilizando estos principios que hemos aprendido de eso se trata este primer ejercicio entonces ¿cómo resolvemos? ¿cómo construimos este mapa de curvas de indiferencia? a través de la determinación primero de la curva de indiferencia específica esta es la curva general la específica sería igual a 50 x 7 la otra sería 100 igual a x y 150 x y para construir esas curvas de indiferencia lo que usted tiene que hacer es despejar cualquier variable x sobre y vamos a despejar en este caso y y esto va a ser igual a 50 sobre x y va a ser igual a 100 sobre x y finalmente y 150 sobre x entonces esta es la función de utilidad de menor utilidad u1 u2 u3 ahora podemos construir en el plano cartesiano pero previamente tendríamos que elaborar una tabla como son curvas convexas necesitamos tres datos podemos utilizar acá la variable x en este caso la para la curva de indiferencia 1 esto representaría la curva de indiferencia u2 y esta la u3 con su variable correspondiente en el primer caso de la u1 podemos utilizar tres valores por ejemplo podemos utilizar 5 10 y y y 25 y 25 va a ser 10 y va a ser igual a 5 y va a ser igual a 2 y ya tenemos los datos para la primera curva de indiferencia pueden hacer solamente tres valores suficientes para poder graficar de la misma manera para la siguiente puedo seguir utilizando estos valores para 100 5 100 entre 5 igual a 20 10 entre 100 10 y 25 entre 5 100 entre 25 igual a 4 podemos utilizar la pregunta que son valores 20 10 4 estos son los mismos valores 5 10 y 25 seguimos utilizando 5 10 y 25 ahora tenemos los otros valores en este caso el nuevo valor es 150 esto va a ser igual a 30 esto va a ser igual a 15 o sea estoy dividiendo 150 entre 5 150 entre 10 150 entre 25 6 bien entonces tengo que necesariamente calcular tres combinaciones porque las curvas de inferencia son convexas no son líneas rectas si fuera línea recta sería suficiente dos valores con estos datos ya podemos calcular el mapa de curvas de inferencia que también está representada en el eje de las X y T necesito valores de 5 valores de 5 5 10 15 20 y 25 para 10 y el valor más alto de 10 30 podemos utilizar 1 2 2 2 3 4 5 y 6 15 20 25 y 30 20 graficamos la primera curva de indiferencia estaría representada por los valores de 5 de X y 10 10 de X 5 de 10 finalmente 25 y 2 obtener este valor de 5 y la definía la primera curva de diferencia de 1 luego calculamos la segunda que viene a ser estos valores 5 de X 20 de Y 10 10 y finalmente 25 cuantos 2 2 Finalmente la U3 es el valor 530, 10 de X, 15 de Y, 25 de X y 6 de Y. Bien, de esta forma determinamos que el mapa descubra la indiferencia que nos está mostrando las diferentes posibilidades que tiene el consumidor de elegir combinaciones de bienes en un plano cartesiano. Como se podrá ver, la curva de la indiferencia muestra características particulares, son cuatro características las que hemos estudiado. La primera, que son curvas convexas respecto al origen, en el entendido en que el consumidor para moverse, por ejemplo, del punto A al punto B, en esta curva de la indiferencia, tiene que renunciar a esta cantidad de bienes, para aumentar esta cantidad de bienes. Para pasar del punto A al B, tiene que renunciar, en este caso, a esta cantidad para aumentar esta cantidad y quedarse en B. Tienen pendiente negativa, porque esta disminución implica restar el bien Y para aumentar el bien X. Tercer característica, representan un conjunto de combinaciones de puntos. Y tercero, como pueden ver aquí, no se puede interceptar. Las curvas de la indiferencia no se interceptan, porque cada una de ellas representa un nivel de utilidad diferente. Este es el cambio de Y, y este es el cambio de X. A este fenómeno de la curva de indiferencia, que me muestra las combinaciones que puede elegir, por ejemplo, entre A y B, que se le llama tasa marginal de sustitución, el bien X en relación al bien Y. Tasa marginal de sustitución, o también algunos, en algunos libros van a encontrar relación marginal de sustitución de lo mismo. Y que viene a ser el cálculo de la pendiente de la curva de indiferencia. En este caso, también podríamos calcular la pendiente a través de una línea tangente. Algún punto que quisiéramos calcular sobre la recta, ¿no? Pasamos una línea tangente y podemos calcular en cualquier punto. En este caso, estamos calculando entre A y B. La pendiente de la curva de indiferencia en este tramo. Porque si calculamos en el tramo B, B, C, es diferente. Vamos a ver por dentro, aquí. El cambio entre A y B muestra otro triángulo, el triángulo diferente. Esto viene a ser el cambio en X. En este segmento se traduce en un cambio. Este tendría a ser el cambio de Y. Y este tendría a ser el cambio en X. Estamos calculando la tasa marginal de sustitución. La tasa marginal de sustitución debe ser la pendiente de la curva de indiferencia en este tramo. Ahora, si quiero calcular en el tramo B, B, C. Voy a tomar este cambio de Y y este cambio en la cantidad de X. En general, la tasa marginal de sustitución demuestra el cambio en la cantidad del B y Y respecto al cambio en la cantidad de X. O la derivada de Y respecto a X o finalmente menos la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y. Bien, esos son los elementos más importantes, aparte de las características que debo conocer. Repito, son convexas respecto al origen debido a que el consumidor cuando se mueve de un punto a otro tiene que renunciar. Para mantenerse en el mismo nivel tiene que renunciar a una cantidad de respectiva de Y para aumentar X. Segundo, tiene que renunciar a una cantidad negativa porque precisamente la disminución del B y Y hace de que la curva sea negativa. Tercero, representan N combinaciones de puntos. Y cuarto, no se pueden interceptar como en este caso ninguna está interceptando. Porque si ocurriera esa situación, vamos a plantearnos una intersección en un punto cualquiera. Por ejemplo, una curva de indiferencia de U4, que está mucho más alta. Este punto de intersección representaría dos niveles de utilidad, de U3 y U4. Obviamente esa situación no se puede dar. Es el punto en común estaría distorsionando el concepto de unicidad que debe tener cada nivel de la curva de indiferencia. El punto de intersección estaría representando a un nivel de utilidad al mismo tiempo en cuanto a U3. Y eso no puede ocurrir. Bien, esos son los aspectos más importantes en una curva de indiferencia ya obtenida a través de cálculos algebraicos. No sé si tienen alguna pregunta. Señor, tengo una pregunta, disculpe. No entendí muy bien, pero en la columna X, en la utilidad 1, ¿de dónde sacó esos datos de 5, 10, 25? Buena pregunta. Datos elegidos al azar. Usted, cuando tenga una función de utilidad, tiene que, en lo posible, para graficar de la forma que he hecho, el buscar números divisibles entre 50 y, en segundo lugar, que le den valores enteros. Si bien yo puedo darle aquí cualquier valor en X diferente a 0, para que no se me haguen determinados. Sin embargo, no es lo mismo graficar de la forma que hice yo, que utilizando, por ejemplo, qué sé yo, 1,5, 2,5, 3,5. Para que pueda graficar rápidamente, usted tiene que buscar números, que de alguna manera le den números divisibles por 50 y que le den un resultado entero, como en estos casos. Para graficar rápidamente, solamente ese criterios, datos elegidos al azar. Usted puede darle cualquier valor. La curva siempre se va a determinar, pero no siempre el tamaño de la curva que le salga va a ser lo mismo que utilizando estos valores o valores más pequeños. Si voy a utilizar valores más pequeños, esto se lo va a comprimir, ¿no? Está claro que estos valores son al azar. Y un criterio que se utiliza es buscar números divisibles entre 50, entre 100, entre 150 y, además, de que me den un valor entero en Y. ¿Está claro, chicos? Sí, dinero, gracias. Perfecto, vamos a la pregunta 2. En la 2 nos dicen, déjenme ingresar un minutito. Un consumidor, dice, dispone de un ingreso de 100 unidades monetarias. El ingreso del consumidor es igual a 100 unidades monetarias. Y desea demandar dos bienes, X y Y. Si el precio de X es igual a 10 unidades monetarias y el precio del bien Y es igual a 20 unidades monetarias, nos piden representar gráficamente la recta de presupuesto que nos pide representar gráficamente la recta de presupuestos que nos hizo A. Bien, esto estamos haciendo para después determinar el equilibrio del consumidor. Para poder representar gráficamente. Voy a cambiar de color, por favor. Para representar gráficamente. Para representar gráficamente. Para representar gráficamente. Por supuesto que me dice que es igual a ingreso, precio de X por X, más precio de Y por Y. Si, igual a 10X, más 20Y. Esta es la función lineal que hace gráfico esto dándole valores a X. Y a Y voy a poder representar. Pero una forma rápida para representar es dividir. Si quiero saber el valor de Y, voy a dividir el ingreso entre el precio de Y. En este caso, esto va a ser igual a 100 dividido entre el precio de Y, que es igual a 20. Esto va a ser igual a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Igual a 5. Igual a 5. Se supone que aquí el valor de X es igual a 0. En este supuesto que estoy manejando. Bien, para determinar el valor de X, también divido el ingreso entre el precio de X. Es decir, 100 entre 10. Y esto es igual a 1, 2, 3, 4, 5. Para utilizar otros valores, 2, 4, 6, 8, 10. En consecuencia, los puntos de intersección, van a ser estos dos. Quedan estar representadas por esta recta de presupuesto. Bien, aquí, ¿qué es importante en la recta de presupuesto? También vamos a desmenuzar un poco. ¿Qué me está mostrando la recta de presupuesto? En realidad, me muestra la cantidad del bien Y. La cantidad del bien X que puede comprar el consumidor, dado su ingreso y el precio de los dos de Y. Me está mostrando todas las posibles combinaciones. Esta es una posible combinación. 5 de Y y 0 de Y. Esta es una segunda. Y solamente compre los extremos. 10 de X y 0 de Y. Pero el consumidor, como ya hemos comentado varias veces, siempre elige no solamente un bien. Busca combinar bien. En este caso, cualquier combinación, en este segmento, en este triángulo, en esta área, cualquier combinación es posible. Con la única condición de que el consumidor se ubique, hemos dicho sobre la recta de presupuesto. Esa es una decisión racional, eficiente. El ubicarse debajo o sobre son decisiones ineficientes. Cualquier decisión que se ubique, en este caso, en nuestros puntos A, B o C, van a ser eficientes. Por ejemplo, si lo ubico en B, al igual que A y C, B es una posible decisión. En la que siempre voy a gastar 100. Por ejemplo, 100 igual al precio de Y. Aquí estaría comprando 4 de X. Más 20, que es el precio de Y, que estaría comprando 3. 100 va a ser siempre igual a 100. Esto implica que el ingreso va a ser siempre igual al gasto en las decisiones que yo tome sobre la recta de presupuesto. Aquí estamos mostrando 40 más 60, 100. Igualmente acá es 100. Igualmente acá es 100. Si yo multiplico, por ejemplo, la cantidad que estoy comprando de X es 0 acá. 10 por 0 más 20 por 5. Igual acá 100 es igual a 100. Finalmente en este punto C. 100 acá estoy comprando 10 del bien X y 0 del bien Y. Por lo tanto, esto también le da 100. Siempre va a igualar el ingreso igual al gasto. En cualquier punto sobre la recta de presupuesto. Lo que no ocurre cuando yo ubico en puntos que están de baja, como T, o que estén sobre la recta de presupuesto como E. Esto sí no cumple esta restricción. El consumidor para tomar decisiones óptimas y racionales debe estar sobre la recta de presupuesto. Aquí se supone que el ingreso es mayor al gasto. No iguala por esa razón. Y acá el ingreso es mayor al gasto. También no va a igualar nunca. Entonces todas las posibles combinaciones van a estar sobre la línea de restricción presupuestaria. Finalmente, el elemento importante. Ingeniero. Dígame. Ahí en el punto B decía 10 por 40 es 10 por 4, ¿verdad? 10 por 40 más 20 por 3 es 100. Oiga, demostramos. 100 igual a 10. 3. Acá tengo la cantidad de X que voy a comprar. El valor de X aquí es 4. Perdón. Más 20. El precio de Y. ¿Cuántas unidades de Y vamos a comprar? 3. Tenemos acá 40 más 60. ¿Quién es igual a 100? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Muy bien. Eso se va a dar en cualquier punto que usted elija. En cualquier punto que elija usted le va a dar siempre esta igualdad sobre la resta de presupuesto y no así debajo o solo. Bien. El elemento importante de la resta de presupuesto aparte de legitarme cuánto del bien Y y cuánto del bien X va a comprar el consumidor dado su ingreso y el precio de los bienes es la pendiente. La pendiente, en este caso, viene a ser M1 menos el precio de X respecto al precio de 10. Yo puedo determinar directamente dividiendo los precios. 10 sobre 20. Es decir, menos 0.5. Esa vendría a ser la pendiente. Obviamente, si yo parto de un análisis de la recta de presupuesto y digo que la recta en su fórmula general es igual a A menos BX. Y de acá, yo estoy planteando 100 igual a 10X más 20Y. Voy a despejar para colocar en este formato Y. Y va a ser igual a 100 menos 10X sobre 20 que está multiplicando a Y. Por lo tanto, esto va a ser igual a 5 menos 0.5. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Es lo mismo que yo obtengo dividiendo solamente los precios. ¿Y por qué es importante la pendiente? Porque esto me va a mostrar, dependiendo cómo se comporta en el mercado el ingreso y el precio de los bienes, esta recta puede oscilar, hemos dicho, puede girar o puede desplazarse. Y eso ocurre en la vida real. Los precios no son estáticos de las computadoras, de los alimentos, de los productos industriales. No son estáticos, son dinámicos. Hasta el ingreso cambia, al menos una sola vez al año. En algunos casos, dependiendo de la actividad del consumidor que puede, por ejemplo, un ingeniero del sistema, trabajar en una empresa y desarrollar actividades particulares en horarios que no trabaja. El consumidor va a recibir un ingreso como dependiente y un ingreso como independiente. Su ingreso va a cambiar. Segundo ejemplo, habitualmente las personas que solamente trabajan en una institución, cada año reciben un incremento. El primero de mayo. Entonces, el ingreso también cambia. No es que no cambie. No estamos planteando ideas un poco, si ustedes quieren, hipotéticas, sino son reales. El ingreso cambia. Y los precios de los bienes también cambian. Puede ser que un bien sufra cambios al inicio de gestión, a media gestión o al finalizar el año. En general, los precios que tienen mayor oscilación son de los bienes de primera necesidad, ¿no? Cuando hablamos de carnes, cuando hablamos de hortalizas, las hortalizas aumentan en invierno porque no existe producción. De la misma manera, la producción de carne en algunos meses oscila, cambia. Pero, en general, todos los precios pueden sufrir modificaciones. Yo entero, los precios no son estáticos en el mercado. Así como en el mercado es dinámico, también los precios cambian. Y eso hace que esta recta, que representa precisamente al ingreso y al precio de los bienes, pueda tener movimientos de oscilación o pendulares o giros, si ustedes quieren, en cualquier sentido. O pueden tener movimientos de desplazamiento paralelos a la derecha o a la izquierda, dependiendo cómo se comporta el ingreso. Los cambios en el ingreso, manteniéndose constante los precios, hacen que esta recta se desplace paralelamente hacia arriba. O sea, con aumentos y con disminuciones hacia abajo. Los cambios en alguno de los precios, manteniéndose constante el ingreso, provoca oscilación. Ciertos. 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 Veamos el inciso B. En realidad, este es el inciso A. Inciso A. Vean el caso del inciso B. En el inciso B me dicen, si el precio del bien X 29 es 5, el nuevo escenario es B. Precio de X, el ingreso se mantiene constante y el precio de X baja a 5 y se mantiene constante el precio del bien Y. Esos son los que se mantienen constantes. El precio del bien X 25, manteniéndose constante el ingreso del consumidor, el precio del bien Y. Graficar el giro de la recta del presupuesto en el gráfico del inciso A. Entonces, ¿qué va a modificarse? El único que va a cambiar en este caso es posiblemente al disminuir el precio de X, va a poder comprar el consumidor una mayor cantidad. En realidad, estamos hablando que esto se va a ampliar. Vamos a hablar de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. Bien, ¿cómo determinamos el nuevo corte de X? En realidad, si ese mantiene constante no va a cambiar, se va a quedar estático. Lo único que va a cambiar va a ser X2, que va a ser igual al ingreso que era 100, al nuevo precio que es igual a 5 y esto va a ser igual a 20. 20. Por lo tanto, la recta del presupuesto va a girar hacia la derecha, porque solamente se modificó el precio del bien X. En este caso, vamos a tener una curva de este tipo. La recta del presupuesto gira en este sentido, se abre, lo que implica que el consumidor va a poder adquirir mayor cantidad del bien X y mantenernos el constante del bien Y. ¿Qué pasa con la pendiente, que es lo que me interesa para estos análisis? M, 2. La nueva pendiente de la recta del presupuesto va a subir modificaciones. Entonces, en este caso va a ser menos del precio de X, que es igual a 5 y el precio de Y, que es igual a 20. 0.25. Esto se reduce a 1 cuarto y el precio de X igual a 0.25. Antes era 0.50 menos 0.50, ahora es 0.25. Obviamente se modificó. ¿Y esto qué implica? Que la pendiente se hizo más inclinada, obviamente, ¿no? Ahora bien, en términos económicos, esto implica que el ingreso del consumidor gana capacidad adquisitiva. Esto sí es diferente a estos que yo tenía inicialmente. Esto sí en boliviano, si bien nominalmente no ha cambiado, pero en términos de capacidad adquisitiva, ha ganado. Esto sí, mayor capacidad de compra. Cuando el ingreso cambia de esa forma se llama ingreso real y este es el ingreso nominal. Pero este ingreso nominal que aumenta de capacidad adquisitiva, porque ya no solamente compra 10 de X, compra 20 de X el doble, significa que su capacidad adquisitiva de esto sí ha aumentado. Y es decir, el ingreso real del consumidor aumenta, compra más unidades que antes. Por eso la pendiente también se modifica. Y esto es importante porque da lugar a que en condiciones normales el consumidor determine un nuevo equilibrio cuando va a hacer compras, cuando va a demandar con esta recta, compra diferentes combinaciones que con la verde. Porque sus pendientes se modificaron. Finalmente, el inciso C muestra que un escenario donde el ingreso del consumidor se incrementa a 120. Ya no es 100, ahora es 120. El resto se mantiene constante. Es decir, el precio de X se mantiene en 10, más el precio del 20 se mantiene en 20. Estos se mantuvieron constantes. Solamente se incrementó el ingreso. Eso implica que el consumidor va a comprar, obviamente, una mayor cantidad de ambos miembros. Eso implica, además, que la recta se va a desplazar en forma paralela. Vamos a tratar de practicar nuevamente. Pero antes, necesitamos calcular los nuevos puntos de corte. Por ejemplo, si el ingreso se incrementa a 120. Voy a dividir entre 10, esto es igual a 12. Si el ingreso se incrementa a 120, dividido entre 20, vamos a tener igual a 6. Es decir, esto se va a incrementar a 6. Y vamos a tener la siguiente, la recta de presupuesto, 12 y 6. Vamos a tener la recta de presupuesto, 2, provocada por un desplazamiento de la recta de presupuesto en forma paralela. Este aumento del ingreso a 120 produjo este desplazamiento paralelo. Lo que implica que el consumidor con mayor ingreso va a poder adquirir más unidades de Y y más unidades de X. Su capacidad adquisitiva se incrementa producto del incremento del ingreso. Y su capacidad adquisitiva se incrementa producto de la disminución del precio, que son dos escenarios diferentes. Cuando el ingreso aumenta, manteniéndose constantes los precios, la curva se va a desplazar siempre a la derecha. Viceversa, ¿no? Si disminuye de 100 a 80, por ejemplo, esto se va a desplazar hacia abajo. Veamos ahora qué ocurre con la pendiente. M3 va a ser igual, si usted se fija, 10 menos 10 entre 20 igual a menos 05. Y se cumple el principio de que dos rectas paralelas tienen la misma pendiente. La pendiente es la misma de la inicial, como pueden ver acá. Se mantienen constantes. Esos son los cambios. Algunos de los cambios obviamente se pueden dar más. Aquí solamente hemos analizado del BINX. No podemos agotar todo y eso ya es cuestión un poco que ustedes lo practiquen, ¿no? El otro cambio es cuando yo hago ajustes al precio 10. En este caso, es cierta la condición inicial azul. Vamos a suponer, por ejemplo, que el precio de Y baja a 10. Entonces, 100 entre 10 yo voy a comprar 10 unidades más. Esto tendría que aumentar hasta aquí. Esto se va a mover, va a girar en este sentido. Se va a abrir hasta llegar a 10 unidades. ¿Qué pasa si en lugar de 20 aumenta a 30? Esto va a girar en este sentido. Siempre manteniendo constante el otro precio y el ingreso del consumidor. Entonces, esos son los dos movimientos que se pueden dar. Los giros y los desplazamientos. No sé si tienen alguna pregunta. Ninguna, ingeniero. Muy bien, sigamos. Vamos con la tercera. Vamos con la tercera. Me dicen. Están las siguientes funciones de utilidad total. U, X, Y, que representa la preferencia del consumidor de un bien X y un bien Y. El dato es nominal. No tiene valores. U, igual a X, Y. Da la siguiente función de utilidad. Esta es la función de utilidad genérica. que representa, que representa la preferencia de un consumidor entre un bien X y un bien Y, efectivamente. y suponiendo que cuenta con un ingreso de 120 unidades monetarias. es determinar las cantidades del bien X y del bien Y. que deberá demandar que deberá demandar perdón, las cantidades del bien X y del bien Y que maximizan su utilidad por diferentes métodos. sabiendo que el precio de los bienes indicados en mercado son 3 y 4, efectivamente. Precio de X igual a 3 y precio de Y igual a 4. Obviamente unidad limitada. Bien, esos son los datos con los cuales se cuenta y me piden que determine las cantidades de X y Y. que maximizarán la utilidad del consumidor. Cuando decimos las cantidades del bien X y del bien Y maximizarán la utilidad del consumidor, nos referimos básicamente a encontrar estas cantidades óptimas, que ya lo hemos hecho en el anterior enfoque, si usted se acuerda. Cuando utilizamos el enfoque cardinal, el consumidor maximiza su utilidad cuando logra llegar a un nivel donde la utilidad total es máxima y la utilidad marginal es igual a cero. Ahí está maximizando la utilidad total. En un modelo de un bien, solamente aquí aparece un solo bien. En un modelo de dos bienes, hemos dicho que la utilidad marginal de X debe ser igual a la utilidad marginal de Y, con sus correspondientes precios de X y precios de Y. Esto implica que un consumidor debe gastar su ingreso monetario de tal forma que las utilidades marginales, por unidad monetaria gastada, deben ser proporcionales, deben ser iguales, y además de que debe gastar su ingreso monetario de tal forma que su ingreso debe ser igual al gasto y esto implica que el ingreso debe ser igual a esta ecuación que ya lo hemos visto anteriormente. En este caso, el maximizar las cantidades de X y Y implica determinar el equilibrio. En este caso, este es el equilibrio. En este caso, este es el equilibrio. Y en este que vamos a analizar, si decimos maximizar las cantidades de X y E que le van a determinar las cantidades de X y E que permitan maximizar la utilidad lo que estamos haciendo es determinar alcorrónicamente determinar el equilibrio del consumidor ¿y cómo se logra el equilibrio del consumidor en este enfoque antes de resolver? se logra a través de la determinación de la pendiente de la curva de indiferencia y la pendiente de la recta de presupuesto es decir, alcorrónicamente le tengo que calcular primero la tasa marginal de sustitución tengo que encontrar en el punto de equilibrio encontrando estos valores encontrando la tasa marginal que es igual a menos la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y y encontrando estos valores de acá que es menos precio de X sobre el precio de Y puedo determinar georradicamente el equilibrio ¿cómo? estas pendientes deben ser iguales en equilibrio la utilidad marginal de X sobre su precio perdón sobre la utilidad marginal de Y debe ser igual a menos el precio de X sobre el precio de Y en equilibrio en equilibrio esto es igual esto implica que yo puedo determinar una relación una puedo tener una fórmula utilidad marginal de X trayendo este numerador al denominador precio de X que es igual a utilidad marginal de Y sobre el precio de Y esta es una fórmula que se utiliza para hacer estos cálculos que se llama el principio equimarginal principio equimarginal y ya lo hemos visto en la teoría de enfoque que el consumidor debe para maximizar su utilidad debe gastar de tal forma que la utilidad marginal que opina de un bien por unidad monetaria gastada debe ser proporcional a la utilidad marginal del otro bien en este caso bien por unidad monetaria gastada en ese bien bueno eso es lo que queremos encontrar de forma gráfica esto se va a dar esta igualdad se va a dar geográfico en un plano cartesiano se va a dar en esta situación U, X, Y X y Y la determinación de estas cantidades óptimas la que estoy buscando es este valor este valor de X y este valor de Y en equilibrio y en equilibrio las pendientes son iguales con la pendiente de esta curva de indiferencia con la pendiente de la recta presupuesto van a ser iguales entonces eso es lo que queremos encontrar ¿sí, joven? entonces el equilibrio del consumidor se va a dar a través de esta igualdad y para ello se puede utilizar diferentes métodos como dice el encabezamiento aquí vamos a ver cuatro métodos de la condición económica el método de las utilidades marginales utiliza esta fórmula el método de las derivadas parciales utiliza esta fórmula aquí del cálculo de la tasa marginal de sustitución ¿se acuerda? menos derivada de Y respecto a X este es un segundo método de las derivadas parciales y finalmente el multiplicador de Lagrange que dice que dada una dada de dada dos funciones derivables sujetas a una restricción en este caso yo tengo acá dos funciones voy a armar estos datos que me di tengo la función genérica de la curva de indiferencia y tengo la recta por supuesto que me dice que es igual a 120 igual a 3X más 4Y tengo dos funciones derivables sujetas a una restricción ¿sí? entonces yo puedo construir una función un Lagrangeano de tal manera que pueda en este caso operar a una función fx menos fx menos un lambda de una función gdx mi función gdx debería ser mi función fdx cuando tengo yo dos funciones derivables sujetas a una restricción puedo aplicar el multiplicador de Lagrange que deben conocer ustedes en este caso a través de la construcción de una función de un Lagrangeano cualquiera aplicar esta definición y eso es lo que vamos a hacer ese sería el cuarto método para poder solucionar este problema entonces empecemos por el más fácil y vamos a ir utilizando después cada otro método para demostrar esta situación estos son los datos iniciales con los datos del ejercicio logré configurar estos dos datos si ustedes se fijan son dos sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas x10 entonces yo puedo resolver de diferentes formas en este caso yo puedo utilizar el método de de la condición económica inicialmente y es el que vamos a utilizar método de la condición económica este método parte trabajando en vamos a colocar acá uno dos despejando despejando 10 en uno si despejamos bien uno vamos a tener que y va a ser igual a u sobre x a este le vamos a llamar tres reemplazando reemplazando valores reemplazando valores 3 en en 2 reemplazamos 120 igual a 3x más 4 que multiplica u sobre x hacemos desaparecer aquí el denominador x y vamos a tener 120 x igual a 3x al cuadrado más 4 si ordenamos esto vamos a tener 3x al cuadrado menos 120x más 4 1 o sea tengo una función de segundo grado de tal manera que el valor de x voy a encontrar a través de menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a este método establece de que todo el valor no no lo digo yo cuál es la razón el método parte del supuesto que todo este valor de acá es igual a 0 entonces lo que queda aquí simplemente es x menos b menos b es menos 120 sobre 2 en este caso 2 por a que es igual a 3 por lo tanto vamos a tener acá 120 entre 6 que esto es igual a 20 lo que implica que el valor de x que va a maximizar la utilidad del consumidor es igual a 20 este es el primer valor que se determina y el segundo para encontrar el valor de y tenemos que reemplazar necesariamente este valor que le vamos a llamar 4 y en reemplazamos reemplazando valores rb 4 en 2 2 dice 120 igual a el valor de x es igual a 3 3 por 20 que es el valor que hemos encontrado más 4 de y y si restamos esto va a ser igual a 60 igual a 4 de y de donde el valor de y va a ser igual a 60 entre 4 15 es el valor 5 es el valor 5 podemos hacer la verificación que cumple obviamente 120 120 igual a 3 por el valor que hemos encontrado más 4 por 15 obviamente puede ser igual a 120 entonces satisface la restricción presupuestaria o recta presupuesto los valores que hemos encontrado en este caso son 20 de x y 15 de y ahora esto este análisis algebraico lo podemos llevar a un plano gráfico para graficar el equilibrio que es el inciso de 15 yo ya tengo aquí la función genérica voy a obtener multiplicando 20 por 15 este es el nivel de utilidad a partir de este valor ya puedo construir un gráfico porque acá no tenía valor bueno con esto también puedo representar gráficamente y vamos a encontrar el equilibrio del consumidor gráficamente aquí me dice que en equilibrio el consumidor debe demandar 20 unidades de x y 15 unidades de y alguna pregunta chicos tienen alguna pregunta aquí aquí en su cámara por favor disculpen hijo ¿cómo deducido que era igual a cero todo eso? donde esa es la condición económica es el supuesto que maneja el método que el valor del signo del radical sea igual a cero es el supuesto del método de la condición económica muy bien eso es todo por hoy nos vemos el día miércoles que tengan buen provecho hasta luego bye 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 hell you no bye 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 Gracias.